El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. volverá a la actividad este lunes en Saitama, Japón, donde se medirá en una pelea de exhibición de tres rounds al local y estrella del kickboxing Tenshin Nasukawa. Serán solo tres episodios y con las reglas del boxeo, en una contienda que pondrá fin a la función de artes marciales mixtas pactada en las 147 libras, división Belter y con guantes de 8 onzas de la marca Ricin. Fútbol este equipo español quieren. Sus filas al chicharito tampoco habrá jueces y la pelea no contará en el récord de los contendientes. El estadounidense. Se embolsará, según medios especializados locales, cerca de 88 millones de dólares por 9 minutos de pelea en el último. Día de 2018, fue el 26 de agosto de 2017 cuando, Moni, subió al ring por última vez ante la estrella. De UFC Conor McGregor y lo venció por knockout, técnico en el décimo asalto, y ahora volverá a sus 41 años para medirse a un joven, 20 años, al que duplica la edad. Consciente de la calidad de su rival. Mayweather destacó su velocidad y talento, además de la juventud, pero el campeón de boxeo en cinco distintas divisiones confía en que la experiencia lo sacará adelante. Fútbol. Video. Raúl Jiménez da la victoria al Wolfhampton. Fútbol. Me voy dolido. Explota Carlos Alcido contra directiva de Chivas Futbol Ajax. Prepara nueva oferta por Diego Lainez.